¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de Orlandrop. Estamos aquí en un nuevo video en esta ocasión. Les voy a enseñar a descargar y también a utilizar el Resident Evil 4 Ultimate Item Modifier. Muy bien. En la descripción van a encontrar un link que los dirigiera a mi página y una vez que estén aquí se van a ir a Programas y aquí van a encontrar el primer programa que subí a esta plataforma. Una vez le damos ahí, clic en la imagen y se nos aparece esta interfaz. Aquí una imagen para que vean cómo es el programa, el link de descarga de Mega y también la contraseña para que puedan descomprimir el archivo. Muy bien. Una vez que ya se lo hayan descargado, les quedará un archivo RAR como este. Le damos clic derecho, extraer aquí. Colocamos la contraseña. Una vez ya que se haya extraído el archivo, les va a quedar una carpeta como esta. Y aquí van a encontrar lo que sería un código que posiblemente utilicemos y posiblemente no. Muy bien. Ahora vamos a abrir nuestro juego para que veamos cómo vamos a utilizarlo. Muy bien. Muy bien. Bien. Ya estamos aquí. Vamos a darle a Inicio. Bueno, esperemos. Y vamos a irnos a la carpeta anterior y vamos a ejecutar este programa. Le damos a Ejecutar, Normal. Y aquí. Ustedes le prueban con este código. Bueno, a mí como no me funciona con ese código, yo tengo que copiar este código de acá. Lo vamos a pegar y le damos en OK. OK. Esperamos que cargue. Y ya ha cargado. Como ven, todos los casilleros están en cero. Ahora vamos a iniciar una partida aquí en nuestro juego para que vean cómo cambia esto. Vamos. Muy bien. Saltamos eso. Y muy bien. Ya estamos aquí. A ver. Tenemos 10 balas en recarga, 20 extras y un spray. Y como ven acá ya cambió. Ya no es cero. Ahora ya tenemos aquí las 20 balas. Aquí tenemos la pistola. Ya están las 10 de recarga. Ya sea. Muy bien. Nos vamos a ir al último. Donde no esté nada. En mi caso sería el 7. Y aquí le vamos a dar en esta parte de Existence. Que significaría existencia. Le damos 1. Y nos volvemos a nuestro juego. Vamos a salir y nos vamos a meter. Vamos a hacer como que vamos a mover un objeto. Y como ven nos apareció acá esto. Podemos ponerlo aquí. Vamos a descartar lo que sería la pistola. Y las balas. Muy bien. No vamos a salir. Y nos quedaríamos solo con eso. Muy bien. Aquí. Donde está el... Este de Amount. Que no sé que sea. Vamos a ponerle un... 999. Y estas balas las vamos a transformar en una combinación de hierbas. Y como ven ya se ha transformado en nuestra combinación de hierbas. Como ven aquí están las 999. Las vamos a utilizar todas. Muy bien. Ya las hemos utilizado todas. Y ahora también podemos ponerlo de nuevo así. Le damos 1. Vamos a nuestro juego. Salimos de esto. Volvemos a entrar. Agarramos. Soltamos. Y ya tenemos esta munición que... A ver. Es la de la Killer7 me supongo. Y la del revólver. Y aquí vamos a poner 1. Porque voy a poner el PRL. O una Chicago. Vamos a ver si le podemos poner la Chicago. O el Amcanon. Chicago o Amcanon. A ver. ¿Por cuál me voy? Vámonos por el Amcanon. ¿Qué carajos? Vamos a salirnos. Y como ven ya tenemos aquí nuestro Amcanon. Que sí lo podemos equipar. Pero no tenemos lo que sería la munición. Eso no hay problema. Vamos a fijarnos donde está el Amcanon. Aquí. ¿Dónde está? Aquí podríamos ponerle... Aquí. Amulo added. Aquí. Podemos ponerle 999. Y como ven ya está cargada nuestra arma. Ahora sí nos vamos. Para que vean que no pasa nada si matamos a unos pocos muertos. Vamos a meternos a esta casa para hacer una pequeña demostración. Saltamos eso. Ay carajo. Me equivoqué. Y como ven. No pasa es nada. Así podemos utilizar el arma. Y así puede ser con cualquier arma. Uno. Y dos de un tiro. ¿Me dan algo? Nada. Tacañas de mierda. Bueno. Como ven. El juego. Sí funciona correctamente. Aunque estemos utilizando estas armas. Como ven no pasa es nada. Y así podemos seguir haciendo cualquier otra cosa. A ver. Estas balas que están aquí las voy a transformar a otra cosa. A ver. Busquemos un número 10. Pues que serían estas de acá. O hay algo otro 10. No. Serían estas. A ver. Vamos a poner 12. A ver si cambia. Para saber si son estas. O si son estas. Estas las puedo transformar en yo que sé. Vamos a ver si la transformo en. La voy a transformar en el PRL. Bájate acá. Listo. Y vamos a poner el PRL aquí. Donde está PRL. PRL. Y aquí está. Muy bien. Salimos. Y volvemos a entrar. Algo pasó aquí. Sí. Algo pasó. Ah ya. La existencia. Solo era uno. Yo le puse 12. Vamos a ver si ahí. No. Algo raro. Muy bien. Pero bueno. Esa es la intención. Aquí me falló eso. Por lo que. Puse 12. PRL. Nunca va a alcanzar 12 de esos. Así que bueno. Fue un error mío. Pero bueno. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben. Si les gustó. Le pueden dar like. Suscribirse. Y si no les gustó. Igualmente. Le pueden dar like. Suscribirse. Para que no me hagan quedar mal. Nos vemos en otro próximo video. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.